Ustedes saben que los grandes espectáculos en la temporada estival generalmente se concentran en la costa atlántica, en Mar del Plata o tal vez en las sierras de Córdoba, pero nosotros estamos en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires en el mítico Teatro Colón. ¿Por qué? Porque hoy se celebra un espacio especial de muchos artistas muy importantes que están cantando y tocando durante varios días. Ahora estoy con una estrella que es Argentina, triunfó en Nueva York y está nuevamente en nuestro país. Estamos en el camarín número 2 y vamos a ver si nos atiende. Esto es, me pidieron que rajuñe que golpee la puerta. Permiso, ¿se puede? Vamos si me acompañan. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, señoras y señores los que les decía, ella se llama Corral Campopiero. Hola, ¿cómo estás? Gracias por haber venido, bien, muy bien. Gracias a vos, qué experiencia. Lo decíamos recién. ¿Habías estado en el Colón alguna vez? Ya estuve en el Colón, no cantando. ¿No cantando? Bueno, hoy te voy a cantar, entonces. No, por favor. Yo desde la tribuna. ¿Qué se siente estar acá? Y por ahora venimos bien, tranquilos. Viste que el backstage no es el stage, entonces es como que uno está como tranca. Igual, viste, cuando entrás, lo peor es estar en tu casa esperando que venga el show, ¿entendés? Porque ya no es que entrás en el sistema de estar atrás de cena y de la agüita y la frutita y qué sé yo, ya todo se vuelve más natural. La ansiedad previa. La ansiedad previa, pero se pone como más que estás en entorno, como que no te sentís. En tu casa es un bajón. Hoy no estuvo muy bueno. Para la gente que no te conoce, iniciaste tu carrera de muy joven, editaste tu primer disco a los 13 años, 14, claro. Y estás nuevamente en Buenos Aires. Estoy yendo y viniendo un montón. Estoy yendo y viniendo por suerte bastante. Estoy como logrando lo que quería, que era como pasar un tiempo acá y un tiempo allá. Estoy pudiendo ser un nombre y tocando bastante en Argentina, que era mi idea cuando empecé a venir. Y también estoy pudiendo como conservar y hacer más cosas nuevas en Nueva York. Recibiste mucho afecto del público argentino. Muchísimo. Hoy contaba que recién estaba en mi casa a los llantos. Y yo en el vivo de Instagram estoy llorando, porque no paraban de mandarme mensajes. Todo el mundo con la mejor y te emociona, porque todo el mundo entendiendo lo importante de estar acá, en este teatro. Esto lo digo yo. Es una grosa. Es una vocalista de aquellas. Un arte en escena. Canta como los dioses. Pero ¿qué significa también compartir el escenario con grandes de todo el mundo? Sí, es muy lindo. Ahora está tocando Juan. Yo compartí el escenario con él varias veces. Y ahora con Katherine Jenkins, que también es una grosa. Me encanta, qué sé yo. En realidad, en el resto del mundo se da la situación de que los artistas son todos... Son artistas. Viste, cuando yo viví en Nueva York, hay una cosa de comunión entre todos nosotros, que creo que ahora se está dando un poco más acá. Yo por lo menos lo considero así. No sé, por ejemplo, con Maxi Truso tengo una muy buena relación. En donde puedo lo... Ahora ya es súper famoso, pero cuando recién empezaba, yo iba por todos lados con la bandera de Maxi Truso. Él hace lo mismo conmigo, con los ratones, con los chicos, con mucha gente, ¿no? Con Pipo, con Marcelo Moura, con Stuka. Todo es del ambiente del rock. Todo es del ambiente del rock. También hay gente del pop con Dante Spinetta. Hay gente como... Se está dando como una comunión más copada con los chicos de Estelares. Antes, cuando apenas volví, me parecía que había como una cosa así más despegada. Me parece que entre las chicas deberíamos ser un poco más copadas entre nosotras. Yo, de hecho, este tiempo estuve tratando de hacer videítos como dúo con chicas y con chicas que están en la música. Con varias se coparon, otras tantas se coparon, pero todavía no se dio. Me parece que el tema de ser un poco más amigos entre nosotros es fundamental, porque ya es muy duro. Entonces, si uno no une voluntades, se pone peor. Hoy, por la acústica que tiene el teatro, el mítico Teatro Colón, vas a hacer unos temas acústicos. Voy a hacer temas acústicos, sí. Estábamos deliberando si hacíamos Back of My Mind primero o no, que a mí me encanta Back of My Mind. Pero es un tema muy íntimo también, ¿viste? Entonces, hay que ver cómo está la sala. El éxito de Feel So Right, que el año pasado la rompió en todas las radios de Capital Federal, del Gran Buenos Aires, de toda la Argentina, y también trascendió a través de las redes sociales. Sí, sí, Feel So Right probablemente lo hagamos también. Sí, sí. Sí, la verdad que estuvo bárbaro Feel So Right. Lo que pasó con Feel So Right fue genial. Ahora, esta mañana, me llamaron un par de amigos que estaban sonando en My Nis en la radio, que ya está arrancando también. Así que, bueno, nada, a tocar y a ponerle pila. Me encanta poder estar acá. Estoy feliz, le agradezco mucho a la gente de Cultura, bueno, a la gente que organizó este festival único, porque es un sueño hecho realidad. Es casi como cuando toqué en el Kempes, ¿te acordás? Sí, claro. Es como esa sensación de algo que nunca pensé, digamos, que siempre soñás, pero sí, bueno, ¿cuándo pasará? Lo del Kempes lo pensaba tocar en un estadio porque había tocado en estadios, pero nunca sola en el medio de un estadio con un riverboca, con un micrófono en el medio del punto de partida, ¿no? Experiencias así como muy fuertes. Y, bueno, esta es una de ellas. Sabemos, bueno, nosotros somos de Semanero Argentino de Miami, somos corresponsales, enviamos información allá, transmitimos la información, es un ida y vuelta, todo lo que pasa allá viene para acá y todo lo que pasa acá lo transmitimos para allá. ¿Tenés pensado viajar a Miami? Voy a estar por allá, si Dios quiere, en marzo, probablemente tenga que cerrar un show en Faena y probablemente en algún otro lado de Miami que tengo por ahí todavía no definido, pero hay como todo ese circuito de la 29, ¿viste? De los lugarcitos nuevos, de la bahiguita de la 29, que tengo que terminar de cerrar con mi manager. Y después voy a estar en Nueva York, obvio, voy a hacer The Bitter End, que es como mi casa, me encanta, voy a hacer Rockwood Musical y Joe's Pub. The Bitter End lo vamos a hacer con estos yaceros, con el bajista de Herbie y con el guitarrista de Sting y de Dave Matthews, que vamos a hacer un trío, somos el trío blucero. Bueno, ¿quién sabe si nosotros estamos en tratativas como para generar, te comentaba fuera de micrófono en otra oportunidad, los Martín Fierro Latinos, que se van con sede en Miami. Bueno, es un proyecto que ya está bien encaminado y nos encantaría que estés allá. A mí me encantaría estar, me encantaría tocar, me encantaría hacer todo lo que se pueda hacer, por supuesto. Me encanta, gracias por el apoyo, lo valoro un montón, ya lo sabés. Así que feliz de retribuir de la manera que sea. Y vos sabés que esto de la magia de la televisión, en este momento estamos acá en vivo, porque estamos haciendo una nota en vivo, pero en este mismo momento estás tocando en Dorredo y Alcorta. Y están viendo las imágenes en este momento. Uy, qué bueno, qué buenísimo. Bueno, sí, va a estar divertido también. Así que eso va a ser al aire libre, muy distinto al Colón. Un fin de semana como de mucho rock y muy distinto, ¿no? Súper teatro y al aire libre que me encantas. Ahora, siempre el mejor de los éxitos para vos. Sos súper talentosa, hermosa, bella por donde se lo mire. Y bueno, te auguramos lo mejor. Y bueno, la gente te está mirando, no solamente los argentinos de Miami, sino también todos los argentinos que te siguen y te aprecian. Muchísimas gracias, les mando un beso a todos ellos. Los invito a las redes, vayan a Instagram, Coral Campopiano, a Spotify o cualquiera, iTunes Music, Coral Campopiano también. Facebook, Coral Campopiano. Y bueno, nada, cópense y mándenos mensajes. Siempre contesto, siempre estoy ahí esperando que me escriban y dándoles todo el amor que puedo. Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal!